SER PODCAST Marcó el renacido Marcó Tomás Lemar Para que resople Aliviado el Cholo En el cincuenta y seis de partido Jugada por banda izquierda A la derecha A la izquierda Carrasco, la jugada personal La pelota al segundo palo El error de Cala Y del Pacha Espino Secuela indetectable Tomás Lemar Aguanta el salto Se queda suspendido en el aire Mete la frente y balón a la jaula Ya manda el campeón En el Carranza Cincuenta y siete de partido Cadiz cero Atlético de Madrid Uno, ojo Del Atlético de Madrid El Principito Antoine Griezmann En el veinticuatro de la primera La pelota que arranca Llorente Se apoya en Lemar Que toque el delicioso del renacido Balón al espacio Línea de fondo Llorente Pase de la muerte La deja pasar Luis Suárez Y el Principito En el punto de penalti La manda a la red Marcó el Atlético de Madrid Marcó Griezmann El campeón El campeón Más cerca de la victoria Setenta de partido Cadiz cero Atlético de Madrid Gol 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 ¡EL ¡El Atlético de Madrid! ¡Ángel Correa! ¡En el 31 de la segunda! ¡Completamente desmadejado el Cádiz! ¡El Atlético de Madrid jugando a placer! ¡La pared en la frontal del área! ¡La toca Acuña! ¡La toca Griezmann! ¡Descargó el primero! ¡Tocó el segundo! ¡La pared con el tercero! ¡Qué golazo del Atlético! ¡Qué golazo de Correa! ¡El tercero del argentino! ¡76 de partido! ¡Cádiz 0! ¡Atlético de Madrid 3! ¡Cuña hace cosas diferentes! ¡Buen gol del Atlético para la sentencia! ¡Uy, qué bien ha recortado a Mario Hermoso el Choco! ¡Llega a echar una mano Carrasco! ¡Continúa! ¡Ojo, la pelota se envenena! ¡Y gol! ¡Gol del Cádiz! ¡Gol, gol, 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 gol Derecha de la portería de Llano Black, qué gol de Choco, qué gol del Cádiz, 86 de partido, viejos fantasmas, Cádiz 1, Atlético de Madrid 3. Para mí, por la altura que cobra el rechace, entiendo que es complicada para Black, pero para mí se la come el portero del Atlético de Madrid. Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde.